El que no compre casa en este momento en Las Vegas se quedó. Las casas en Las Vegas van a subir a una velocidad exponencial. Vienen proyectos millonarios para Las Vegas. Los legisladores están dando beneficios de taxes a estos empresarios grandes para que vengan a vivir y hacer negocio aquí en Las Vegas. El primero que les voy a estar mencionando es de este estadio, de los atléticos de Oakland. Lo que ellos proyectaron de cantidad de clientes, equipos, shows que iban a tener este estadio, se había quedado corto. Las luces de Hollywood pronto podrían brillar en Las Vegas a través del mayor proyecto de ley de resolución de impuestos propuesto en la historia de Nevada. ¿Dónde se va a meter todos esos miles de personas que van a construir todos estos proyectos que se están haciendo ahora mismo en Las Vegas? Ahora sí, mi gente, el que no compre casa en este momento en Las Vegas se quedó. Se quedó, te lo estoy diciendo, garantizado, pero garantizadísimo. Las casas en Las Vegas van a subir a una velocidad exponencial. Te lo digo y te lo repito y no es matraca mía. Compre casa, así sea un chinchal, pero compre casa, porque cualquier cosa en Las Vegas espera a los próximos 10 años. Ya no vas a ver estos mismos precios que estás viendo ahora. Y todavía tengo clientes que posiblemente están viendo estos videos. Escucha si tú eres uno de esos clientes que estás ahora comprando casa conmigo o con otro realtor y todavía la estás pensando y no has comprado casa. Te voy a dar alguna de esta información que me acabaron de dar el día de hoy una de las legisladoras, las que hacen las leyes aquí en Nevada, que bueno, tengo una amiga en común que de hecho la voy a invitar a estos videos. La semana que viene voy a estar haciendo un video semanal con él. Y bueno, me va a estar dando datos de primera, porque bueno, la verdad te voy a decir aquí entre usted y yo, yo no veo televisión. Y esta noticia que te voy a dar no es nueva, pero era una noticia que se estaba cocinando y ella me la acabó de decir, mira, esto está saliendo fresquecito. Así que si usted quiere saber de lo que estoy hablando, lo primero que te voy a pedir es un like, porque eso no te afecta y a mí me ayuda y a todos nos va a ayudar porque yo te voy a dar la noticia fresquecita de qué es lo que va a estar pasando y por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Pero bueno, no vamos a estar dando más rodeos. Gracias por darme el like si ya me lo diste. Aquí te va. ¿Por qué estoy diciendo que te compres cualquier cosa en este momento? Porque los precios garantizados que van a subir. La cosa es que vienen nuevos proyectos. Estoy escuchando de las personas que están haciendo las leyes de Nevada, que vienen proyectos millonarios para Las Vegas. ¿Por qué? Si todos esos proyectos, esos millonarios que están viviendo en Los Ángeles y otros estados están viendo que Las Vegas tiene un atractivo bien grande. Díganme ustedes si cuando estaba en su país, dondequiera que usted vivía, si es que usted no era de aquí y si usted nació aquí, bueno, a lo mejor no entiende lo que te estoy diciendo. Y si usted está en otro estado, díganme cuántas veces usted no sueña con venir a Las Vegas. Porque déjame decirte, antes de yo venir a Las Vegas, para mí era un sueño. Yo veía las películas estas de CCI, los seriales más bien de CCI y veía los hoteles esos tan bonitos y yo dije, wow, me gustaría estar viviendo en Las Vegas. Pero ahora que soy realtor y vivo en Las Vegas y bueno, sé un poquito más de la historia de Las Vegas, Las Vegas no era casi nada hace 40 años. Es decir, que hace 40 años en Las Vegas solamente había menos de 800 mil habitantes. Hoy hay poco más de 3 millones, pero se está incrementando, mi gente, y se va a incrementar mucho más porque vienen negocios grandes. Bueno, como ya te digo, esto no es nuevo, pero aquí te enseño. Y esto salió hace como unas 4 semanas atrás, pero ya esto era una aspiración que se tenía, no estaba seguro, ya me dijeron que es oficial, ya me dieron algunos datos de qué está haciendo el estado de Nevada para traer grandes shows, grandes estadios, jugadores que lo siguen mucha gente porque es lo que está dando dinero en estos momentos Las Vegas. Y qué es lo que están haciendo los legisladores. Los legisladores están dando beneficios de taxes a estos empresarios grandes para que vengan a vivir y hacer negocio aquí en Las Vegas. Y bueno, el primero que les voy a estar mencionando es de este estadio, de los atléticos de Oakland, revela las presentaciones para el estadio propuesto en Las Vegas. Esto fue una noticia del 31 de mayo, pero hasta la semana pasada fue que los legisladores aprobaron cuánto iban a darle de ahorro en taxes para que esa gente viniera para acá. Y bueno, algunos beneficios. Pero miren, esto acá se va a hacer donde está ubicado el Tropicana. Esto tiene alrededor de 30 mil asientos. Para que usted tenga una idea, Las Vegas Stadium, donde están los Raiders, esto que usted ve por ahí a cada rato, se llama Allegiant Stadium, que empezó aquí en Las Vegas en el noviembre del 2017 y fue hasta julio 31 del 2020 que abrió las puertas, según me estaba contando la senadora, porque son cosas que tienen que saber ellos a la hora de hacer negociaciones para saber si vale la pena o no traer estos tipos de negocios a Las Vegas. Dice que lo que ellos proyectaron de cantidad de clientes, equipos, shows que iban a tener este estadio se había quedado corto. Se han hecho muchas más visitas de turistas que está trayendo dinero para acá, para el estado, está trayendo negocios y a la misma vez está alimentando todos los negocios pequeños que están por ahí. Aparte de que cada vez que uno de estos juegos o artistas famosos grandes vienen, pues eso trae más turistas de otros estados de los Estados Unidos. ¿Y quién no quiere venir a Las Vegas? Porque lo que pasa en Las Vegas queda en Facebook o en videos de YouTube como este. Volviendo al estadio este de pelota que van a ser para los atléticos de Oakland, es un estadio de 30.000 asientos. Todavía es un estadio chiquito comparado con el estadio de los Raiders. El estadio de los Raiders está hecho con 60.000 asientos. Todavía, ya te digo, vengo con información de la mata de esta legisladora que me va a estar apoyando a mi canal de YouTube y me está dando esta información y me dice que hay pocos estadios con más de 60.000 asientos en los Estados Unidos. Es más, déjame preguntarle a mi amigo ChagPT. Miren lo que me dice ChagPT y dice que con la información que él tiene hasta el 2021. Dice que hasta su conocimiento hay solamente cuatro estadios en los Estados Unidos con capacidad de asiento de más de 60.000. Y estos son el de Michigan Stadium, que está localizado en Michigan y tiene capacidad para 107.601. Está el de Beaver Stadium, que está situado en University Park, Persemenia. Tiene 106.572. Tiene el de Ohio Stadium, localizado en Columbia, Ohio y tiene 102.780. Y tengo el de Kyle Field, situado en Texas, que tiene 102.733. Bueno, esos son cuatro estadios más grandes de los Estados Unidos. Después de eso, me imagino que entonces es este estadio de los Raiders. Y me imagino que poco a poco, cuando vaya pasando el tiempo y haya creciendo la población en Las Vegas y la atracción de turistas en Las Vegas, esto va a ir creciendo. Sí, porque hay muchísimas modificaciones en estos momentos en Tropicana. Por si no lo sabía, hay tremenda construcción ahí que tiene un proyecto de no sé qué tiempo va a tener. Pero bueno, esto es más o menos lo que se está proyectando para que haya más tránsito. Es que con todo esto de los nuevos estadios y todo, se necesitan más vías de entrada y salida. Tenemos los atléticos de Oakland que va a venir. Y por otro lado, el otro proyecto que no sé si usted conocía, y es que se revela el segundo sitio propuesto para el estudio de cine en Las Vegas. Los vecinos están divididos sobre el centro de atención potencial. ¿De qué estamos hablando, mi gente? Escuche esto. Dice que las luces de Hollywood pronto podrían brillar en Las Vegas a través del mayor proyecto de ley de resolución de impuestos propuesto en la historia de Nevada. Pero los vecinos alrededor de uno de los posibles sitios de estudio de producción están divididos sobre la realización de películas en su pato trasero. El miércoles, los legisladores de Nevada escucharon al actor Mark Halbert y a los desarrolladores que abogan por la SB 496. La senadora demócrata de Nevada, Roberta Lange, quien presentó el proyecto de ley, se refiere a él como el proyecto de ley de cine. Propone hasta 190 millones de extensiones de impuestos cada año para que los estudios de producción operen en el sur de Nevada hasta el 2043. La ley actual de Nevada limita estas extensiones de impuestos a 10 millones anuales. Los oradores indicaron que Sony Pictures y Disney están interesados en la medida. El CEO de Howard Hughes Corporation, David O'Reilly, quien se asoció con Sony en un nuevo estudio de producción, indicó además al Canal 8 de Noticias que Apple también está considerando la mudanza. Sony, Apple, todos los demás que potencialmente quieran venir deben gastar 633 millones en el estado, dijo O'Reilly durante la entrevista virtual el miércoles de la tarde para acceder a los 190 millones de créditos fiscales que se necesitan, 633 millones de creaciones de contenido cada año. Es decir, mi gente, lo que está haciendo la juega es que está dándole millones de créditos para que ellos no paguen taxes, tipo lo que hizo Donald Trump, que por eso es que no paga taxes. Y eso es lo que hacen muchos de los estados para crecer su población. A lo mejor ustedes no saben, pero las juegas no cobra taxes de estado, a diferencia de California, New York y muchos estados. Para que entiendas, tú siempre pagas taxes, ¿verdad? Los taxes federales. Pero aparte de eso, si tú vivieras en el estado de California, o si tú estás viendo esto y estás viviendo en el estado de California, por favor, pónmelo ahí en los comentarios. ¿Cuánto tú pagas de taxes de estado cada año? O si tú vives en New York o si vives en cualquier estado que pague taxes de estado. No estoy hablando de los taxes federales. Eso es que te quitan todos los años que tú tienes que pagar en impuestos. No, aparte de eso, tú tienes que pagar mucho más. Y puede ser de un 10 a un 13 por ciento aparte de lo que ya te quitaron. Eso, mi gente, está haciendo que muchos millonarios que viven en estos estados, pues están mudándose para acá. Las compañías se mudan para acá porque eso es un dinero que se ahorra. Para que tengas una idea, si tú tienes que pagar el 11 por ciento o en taxes de estado de un millón de dólares, entonces estás hablando de que tienes que regalarle al estado 110 mil dólares, así por vivir en ese estado nada más. Eso está haciendo que muchos millonarios están emigrando para lugares que no tengan que pagar esos taxes de estado. Por otro lado, no sé si he escuchado de las fórmulas 1, las cuñas estas de carrera que todo el mundo lo hacía, que también ya están cobrando los tickets. Es decir, ya tienen donde que van a estar haciendo su vuelta. Y bueno, eso va a ser mi gente de locos. Mucha gente va a estar viniendo a Las Vegas, las calles se van a estar cerrando. Eso va a traer turismo. Y bueno, cosa de que si usted está comprando casas en este momento, en el futuro, tú sabes el valor que va a tener todas esas casas, porque van a venir gente con dinero, mi gente. Eso es lo que quiere decir. Toda esa gente y todos esos negocios grandes que están viniendo para acá están trayendo gente que ganan millones al año. Y por supuesto, ese dinero, ¿dónde se va a quedar? Acá. La gente esa van a estar queriendo irse en limosina. El que tiene negocio en limosina, pues ahí estuvo. Esa gente va a estar comiendo en los restaurantes de acá. ¿Qué va a pasar? Que los restaurantes de acá van a estar beneficiándose. Todo ese dinero se va a estar derritiendo acá. Y eso va a estar dando más dinero. Por lo cual, eso va a hacer que suban los precios de las casas. ¿Qué también va a pasar con todas esas nuevas construcciones? Necesita el estado de Nevada muchísimas más personas que vengan a trabajar aquí a Las Vegas. Esos trabajos de construcción se pagan caros. Esa gente tiene que venir a vivir por un tiempo acá. Las rentas, por supuesto, que van a subir. Así que usted está rentando. Espere poquito nada más para que no le suba otros 500 dólares en los próximos 2, 3 años. Sí, porque ¿dónde se va a meter todos esos miles de personas que van a construir todos estos proyectos que se están haciendo ahora mismo en Las Vegas? Te digo, por ejemplo, yo que rento mis casas de Airbnb mes a mes o más, me están viniendo gente que vienen específicamente a los proyectos de construcción que están en estos momentos en Las Vegas. Es por eso, mi gente, que cuando usted está queriendo comprar y todavía está viendo que si no, porque el cuarto está muy chiquito, que si no me están dando los costos de cierre, que la zona esta no me gusta mucho. Bueno, mi gente, dentro de poco no va a tener chance porque muchas personas se están dando de cuenta que Las Vegas es un lugar de atracción de muchas empresas millonarias. Y entonces están también viniendo a invertir acá. Eventualmente algo tiene que pasar con el tema de los Airbnb. Y bueno, aquellas personas que me hicieron caso y compraron algunas casas, pues bueno, me imagino que van a estar haciendo dinero pronto si es que lo aprueban para que esto suceda. De eso vamos también a estar hablando con la legisladora que me va a estar asesorando qué es lo que está pasando. Y bueno, ya pronto la semana que viene vamos a tener su primera entrevista. Y bueno, le voy a dar detalles más adelante. El punto acá, mi gente, es que ya con todos estos proyectos no va a haber muchas casas disponibles. Así que yo le aconsejo que compre algo porque van a seguir subiendo. En este momento ya está declarado que es un mercado de vendedores porque no hay casi casas en venta. Y hay todavía gente que quieren comprar, aunque los intereses siguen altos en este momento. Entonces eso va a hacer que muy poca gente vaya a poder calificar para poder comprar casas. Y bueno, tenga que venir dos, tres familias para poder comprar casas en un futuro. Como es en estados como California, New York, etc. Así que mi gente, si usted está queriendo comprar casas o estado pensando en comprar casas, llámenos porque le vamos a estar ayudando en ese proceso. Y por supuesto, a mí no me tiene que pagar nada para ayudarlo a comprar casas. Nosotros recibimos dinero del vendedor para poder ayudarle a usted. Y bueno, así ha sido por muchos años atrás. Póngame usted en los comentarios qué usted cree de todos estos nuevos proyectos que vienen a Las Vegas. ¿Va a beneficiarlo a usted, a Las Vegas, a los millonarios de Las Vegas? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Concuerda conmigo o no? ¿Que los precios tienen que subir a fuerza? Con todo este dinero de la impresión que ha hecho el gobierno, con todas estas cosas que vienen para acá de otros estados. Mi gente, yo creo que, como dice el dicho, verde con espina, Juanávara. Así que aproveche que aunque esté alto los intereses, no hay casi casa. Pues ahorita me estoy preocupando cómo voy a ser de creativo para poder vender casas en un futuro. Porque quién va a poder comprar casas a menos que se unan, como le estoy diciendo yo. Bueno, de todas maneras, siempre lo han hecho así en California y en otros estados. Pues lo mismo va a pasar acá. Solamente que ahora usted puede comprar su propia casa. Mañana va a tener que comprar la casa entre 4 o 5 miembros de la familia. Sague su cuenta, pague 2.000 dólares mensuales, multiplíquelo por 12 meses. Son 24.000 dólares. Todos los años usted va a estar regalándole solamente con 2.000 dólares. Ya eso se va a quedar en un futuro por cómo van las cosas. Por lo que le estoy diciendo, que la renta va a seguir subiendo para arriba. Eso va a hacer que casi es imposible comprar casa en Las Vegas. Así que ya todo está dicho. Le vengo con más información pronto. Y nada, recuerde que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy sub real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Chao.